hola gente qué tal bienvenidos nuevamente aquí a mi canal les hablan el que dice nuevamente wow hace bastante bastante tiempo que no sea un vídeo comentado que no saca el tiempo realmente para hacer un vídeo comentado he visto que muchos de los suscriptores han estado bastante activo en varios vídeos de muchos han estado apoyándome por último vídeo que he estado subiendo con el share factory de ps4 ok primero que nada quiero dar las gracias a esas personas y por estar atentos ahí y explicar que bueno no he subido vídeo comentado principalmente porque no he sacado el tiempo para hacerlo pero espero que próximamente sea cada vez más posible sin embargo espero que haya más y más vídeos más frecuentes con el share play con el share factory perdón de la opción de share play de de ps4 que es una gran gran opción realmente bueno dicho eso vamos rápidamente al título del vídeo a la información que quiero dar para todas las personas que tengan ps4 ya verán que desde que inicio el vídeo he estado haciendo bastante recalcando bastante en esa parte como verán bueno como sabrán yo tengo un ps4 es la consola que tengo actualmente no estoy jugando en pc pero para las personas que han estado atentos al canal desde hace ya bastante tiempo bastante bastante tiempo cuando jugaba yo empecé yo jugaba un juego que se llamaba smite que era bueno es un MOBA en tercera persona uno de los primeros MOBA que se incursionaron en ese ámbito en esa jugabilidad de tercera persona no sé si escuchaba un ruido pero bueno ese era mi gato de cualquier forma sé que muchos de ustedes de los que están aquí en el canal con muchas personas lograron ver el vídeo en el que comenté y hablé acerca de smite porque principalmente por el link de referidos que dejé en dicho en dicho vídeo a lo que quiero llegar es con este vídeo que estoy subiendo en este momento es darle la información a esas personas o a todas las personas que pasen por el vídeo o que sean suscritos al canal y que jueguen este juego en play 4 actualmente si en su momento llegaron a jugarlo en pc y lograron grandes cosas en pc toda esa información que tenían a partir del día de 18 es posible pasarla nuevamente ahora a ps4 y tener toda esa información todos los logros que habían conseguido todos los dioses que habían desbloqueado avatars pantallas de carga bloques de perfil todo ese tipo de cosas y con los gestos todo eso te lo van a pasar a ps4 lo único que no se pasa son las gemas la experiencia y todo eso lo vamos a dar a veces bueno bueno la expresión 3.5 ya había salido hace ya algún tiempo para pc y xbox 1 y 4 bueno la retratar un poco creo que hubo unos inconvenientes con sony y high race studios ni puta idea de la realidad del porqué de eso pero high race ya se había comunicado había dicho que nos iba a recompensar por eso y la recompensa es doble experiencia y dobles favores para solamente para los usuarios ps4 por para comenzar la espera que tuvimos que fue como una semana más o menos bueno y en la descripción van a poder encontrar el link se lo voy a dejar para que puedan ir directamente ahí ahí les voy a solicitar que el link que es o sea que una cuenta de ps4 y la de pc la de high race estudios ahí bueno simplemente la cuenta con la que se loquean y la con la que se loquean en pc4 y luego las sony y además de bloquear el skin de odin de colision de mundos que es un skin así azul y blanco con la temática de los colores del play más o menos y aparte de eso que es una opción añadida a ese link a partir del día 18 van a poder copiar toda la información algo que es importante resaltar es que la información que tenían en jose se va a pasar a ps4 pero no va a sobre escribirla así que por ejemplo por lo que logré entender por la página si era nivel 30 en ps4 va a seguir siendo nivel 30 si era nivel 15 y 20 en pc vas a ser ahora nivel 20 todos esos puntos de experiencia se pasan a tu consola de ps4 no sé si se sumaran o se reemplazarán por los que ellos tienen es posiblemente que se suman yo ya lo he hecho pues estoy en este instante bajando la actualización así que no lo puedo confirmar con cierta veracidad de todas formas ya la página está funcionando y ya esto es completamente funcional así que bueno para todas las personas que no saben de lo que estoy hablando tampoco verán en pantalla varias imágenes del juego varios cortometrajes si logran colocarlos para que se den una idea de más o menos cómo va el juego un juego bastante bueno para los usuarios ps4 es un juego free to play no necesitas de fluj para jugarlo y un juego siempre online en un MOBA 5 vs 5 generalmente es bastante divertido les recomiendo que se lo bajen para que lo prueben bueno sin más nada que decir en la descripción estará el link y mi cuenta de ps4 para los que quieran agregarme y echar unas partidas principalmente para jugar 5 vs 5 y rank que supongo lo encontrarán un poco más adelante en ps4 cuando ya sea lanzado el juego por completo nos vemos hasta la próxima gente pasen a bien cuídense bye